¡Hola artistas! ¿Cómo están? En esta ocasión estaremos dibujando al cantante mexicano Cristian Nodal 100% con lápices de grafito Si quieres ver el resultado, pues quédate hasta el final de este video Y sin más que decir, pues ¡comencemos! Como ya ustedes lo saben, Cristian Nodal ha sido actualmente muy reconocido Por sus grandes éxitos y colaboraciones con grandes artistas Como Ángel Aguilar, Jera MX, Camilo, Sebastián Yatra, entre otros Y por supuesto, su actual pareja Belinda Este dibujo lo escogieron ustedes mediante Facebook e Instagram Que si aún no me sigues por ahí, acá abajo en la descripción Te dejo el link de cada una de ellas Para que puedas participar en el nuevo dibujo que estaré realizando Y deja abajo en los comentarios ¿Con cuál canción conociste a Cristian Nodal? Yo lo conocí por su primer sencillo que fue Adiós Amor ¿Y tú por cuál lo conociste? Déjalo acá abajo en los comentarios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.